Hoy tenemos una clase de marketing obligatoria para todos aquellos que estén en el negocio de la restauración de la comida e incluso de los TikToks. Este es un paraguayo que estudió en Nueva York y es el heladero más famoso del mundo. No hay registro de que un heladero tenga más seguidores que él en ninguna red social. Fue un boom en la pandemia, va por su tercer local y con ganas de comerse el mundo. Hoy en Marcas que Impactan la Historia de Di Sergio o Sergio el Heladero. Pero tu apellido no es el heladero. ¿Cuál es tu verdadero apellido, amigo? Desde que abrí TikTok perdí la identidad. Sergio Nalbarte. ¿Qué te pasó de chiquito que dijiste, quiero hacer helados? En realidad crecí en el medio. Mi papá es heladero hace 35 años. Entonces después de graduarme de la universidad ya sabíamos que yo iba a volver y iba a unirme al negocio familiar. Y dentro de eso, ¿cuál es el propósito de Di Sergio? ¿Para qué están ustedes en el mundo? Di Sergio es un negocio, es un restaurante, es una experiencia casual. En el cual tú puedes venir en pijama, puedes venir bien vestido, puedes venir después del colegio, puedes venir después del trabajo. Y siempre vas a encontrar algo que comer a cualquier hora del día y para cualquier ocasión. ¿Cuál es un tip que le puedes dar a ese mijín que está empezando un negocio en donde dice, no, yo quiero vender todo a todo el mundo? ¿Cómo funciona el negocio del restaurante en esa esencia? Lo importante es fijarte tu nicho. Nuestro cliente principal es el niño. Entonces el sábado y domingo el que decide no es el papá, no es la mamá, es el niño. ¡El mijín! Sí, entonces por eso tú cuando entras tú vas a ver que es una explosión de colores. Les sugiero ver en Netflix, está la película Hambre de Poder de Ray Kroc, que hay datos interesantes que uno entiende que la juguetería más grande del mundo no es Fisher-Price, la juguetería más grande del mundo es McDonald's, que con sus juguetes en la cajita feliz venden más juguetes que Fisher-Price. ¿Ustedes que creen que hacer helados es como solamente la hueá de la manta cada hora y salen automáticamente? Hay una logística en esto y es Sergio, no ha tenido solo sus locales y no tiene una fábrica. ¿Para qué chuchas complicarte la vida y no hacer todo en un mismo lugar? Lo primero y lo más importante es la capacidad de almacenamiento de helado. Ese es como que el gran problema de toda heladería. Entonces lo que hacemos aquí es producimos unas dos semanas de lo que vamos a estar despachando y de esa manera también prevenimos quedarnos sin helado. Entonces, por ejemplo, ¿se vendió por alguna razón todo el helado de Mil Hojas en República de El Salvador? En 30 minutos le está llegando a cualquiera de nuestros locales. ¿30 minutos en hora de Nicolás o 30 minutos en tu hora? 15 minutos en hora de Nicolás, 30 minutos en hora de Cerco. No todos tenemos el gusto de ser influencers en Cuenca, donde hay 10 carros y 3 calles. Yo soy de Cuenca y en Quito llegué puntual. Estoy en México y llego puntual, pero hazle caso, Carriberga. Bueno, esta es la fábrica de Sergio Heladero y aquí tiene sus famosas refrigeradoras bodegas. Vamos a ver qué está huevada. Entonces, básicamente lo que hacemos es guardamos en unas cajas de cartón. Adentro va en esta funda. Aquí puedes ver. Cuando el cliente o nosotros necesitamos pasar esto a una basqueta metálica, lo amoldamos así, abrimos la funda y esto entra directo. Entonces no manipulas el helado con la mano. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Limón. Si ustedes van a ver nuestros marcas que impactan de Sweet & Coffee con Richard Pitt, el mante dice que todo negocio debe tener buen servicio, buena comida y buen ambiente. El ambiente es lo que le da ese corazón que hace que el cliente vuelva. Y el ambiente no debe ser solo en un restaurante o en un hotel cuando te vas de vacaciones, sino también en tu casa. Y para que tu casa tenga buen ambiente, hoy tienes la opción de muebles carpenter en Colineal que por $3,000 puedes tener sala, comedor y cocina. No cada uno en $3,000, todo en $3,000 y diferido sin intereses, mijín. Para que el ambiente en tu casa esté al nivel de Colineal. ¿Dónde aprendiste esto de cómo organizar bien un negocio de heladería? La verdad es que estudiando bastantes casos de éxito. Hay una heladería bien conocida en Europa que se llama Amorino. Yo me compré el libro, estudié el caso de Amorino para saber cómo fueron creciendo. Ellos contaban con mucho más fondos de lo que nosotros contamos. Nosotros literal hemos ido poco a poco, estamos 17 años recién abriendo nuestro tercer local. Pero ahorita estamos en un punto en el que estamos creciendo seguro y poco a poco. Orgánicamente. Bien. Hay un dicho que dice el ojo del amo engordar. Güey, ¿qué opinas de eso? Definitivamente ayuda. El dueño tiene la visión. El que tiene tienda, que la tienda. Que el dueño esté en el negocio involucrado. Verás, una de las personas que yo admiro full, don Alberto Deller. Pero tú le veías dándose la vuelta en el Quisento. Cuando la gente le gusta lo que hace y se involucra, yo creo que el negocio crece mucho más. ¿Cuáles son tus tres artículos de heladería favoritos? El primero, la turbomixer. ¿Para qué sirve esta huevada? Disciplinar a la gente. Y para mezclar los ingredientes del helado. Lo segundo, la mantecadora. La mantecadora tiene 65 años. Venga, venga, acérquese cómo está siendo el helado. Está medio desgastada. Cobre. Como que el color del cobre. Eso es lo que le da el sabor a esta huevada. Eso es lo que le da el sabor, le da la sazón. Tercero, el iPhone. ¿Por qué? Gracias a esto soy Tik Tok. ¿Cuál es la marca mantecadora que te gusta? Hay dos, que son las más grandes, Carpegiani. Y también tenemos la Bravo. Tiene seis meses de uso. Esta tiene 65 años de uso. El local más famoso de Di Sergio es en la República de El Salvador. Correcto. Este es el segundo local más famoso de Di Sergio, que estamos en la... Isla Marchena. Y está abriendo un tercer local de Di Sergio en... Quitumbe. Van a ver la cosa más loca de esto. Él no graba en su casa. No graba en los locales. El C de Tik Tok es aquí, en este lugar. Hoy estamos haciendo con el Sergio el helado de Ecuador que impacta. Que va a ser amarillo, azul y rojo. Vayan a verle cómo están en tus redes sociales, si es que alguna abuelita aún no te sigue. Sergio el heladero. Ahora que eres el rey de Tik Tok, ¿alguna vez hiciste publicidad tradicional? Definitivamente. No soy el rey de Tik Tok. ¿Qué te gana ver? Nico Muñoz. ¿Qué? Yo tengo un cero menos a la derecha, caro. ¿Alguna vez te metiste en hacer publicidad tradicional en televisión, prensa escrita, radio? Verán, nosotros en su momento pagábamos por Facebook. Pero fue en esta búsqueda de querer hacer mejor publicidad que yo empecé a hacer videos. Yo empecé a hacer Facebook Lives. Y se me conectaban 16 personas. Las 16 tías fieles que siempre le siguen a uno. Tías. Y me tocaba regalarle helado a mi propia familia. Entonces un día mi hermano que estaba viviendo en España me dice, oye, mándame un video de cómo haces los helados. Y al día siguiente se volvió viral el video. O sea, lo mandé a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana ya tenía 10 mil seguidores. Ahí dijiste, cuídate, Kike Javos. Y si ustedes ven mi primer video, es horrible. Hola amigos, hoy les traigo un helado de Banana Split. El primero es, hola amigos. El segundo es, hola amigos. El tercero es, hola amigos. El cuarto es, hola amigos. Y ahora ya es, hola amigos. En seis meses va a ser, hola amigos. Aparezco Mickey Mouse. No, no hay mal marketing, loco. Y tampoco hay una mala manera de hacer un video. Porque si tú estás haciendo un video de algo que te apasiona, a la gente le va a gustar. Y una de las cosas que destaco del Sergio, hay un libro que les recomiendo, se llama YouTube Secrets. En donde te dice, puede que no seas el más guapo, puede que no seas el más inteligente, puede que no seas el mejor. Pero hijo de puta, si eres el más disciplinado, vas a triunfar en este negocio. Estamos haciendo ya nuestro helado ecuatoriano. ¿Voy a meter el dedo? ¿Puedes? ¿El Arsa no te va a multar? Sí. Buenazo. No voy a meter esto en el helado. Arsa. Esto se va. Albacito del Nico. Quería ver, amigo, ¿cuál es el helado más exitoso que has hecho en ventas en tu historia? Yo creo que te voy a dar el top tres. El primero, el de los Busta Brothers. Tiene más de 13 millones de vistas. Se vendieron más de 30 galones en una semana. O sea, esos manes tienen el toque de midas. Lo que hacen, revienten. El toque de midas. El segundo, el helado de avena polaca. Sabor institucional del Ecuador, el que no ha desayunado avena polaca. Vale, verga, el ecuatoriano. No, no, el ecuatoriano. Y el tercero fue el helado de cerveza de mantequilla, el Butter Beer. ¿De Harry Potter? De Harry Potter. Me bajé la receta de Universal Studios del Butter Beer para poder darle ese sabor a nuestro helado. Espectacular. Aquí chas. El otro día me hacían una crítica que hay muchos hombres que salen en el programa y que sí, sinceramente estamos haciendo un esfuerzo para lograr conseguir más mujeres líderes empresarias. Para no quedarnos con los churos hechos y empezar con algo, en Ulpi, que es nuestra empresa Legal Tech, en donde tú puedes ir a ulpi.com, entrar a nuestro chatbot y registrar tu marca o constituir tu compañía en un chatbot en cuatro minutos y pagar con transferencia, tarjeta de crédito o bitcoins, hicimos una postulación para ver cuáles nuestros clientes o empresas en el Ecuador tenían buenas prácticas de equidad de género y la que ganó y le premiamos en los tres años de Ulpi fueron las carneras. Un equipo de fútbol femenino en la ciudad de Cuenca que entrena a niñas desde los cuatro años, ya tiene a cien mujeres entrenando en un deporte que tradicionalmente es de hombres, pero que están poniendo la huella dura de decir que es un deporte también para las mujeres. mujeres acaban de hacer su primera transferencia de una ecuatoriana al fútbol argentino y que están haciendo las cosas bien, en donde liderados por mujeres, con equipo de mujeres, están demostrando que las ecuatorianas están a la altura del fútbol mundial y así dando un acceso a oportunidades a chicas que también quieren meterle en ñeques de deporte. Pueden seguir a las carneras en esta cuenta de Instagram. Vic, hiciste el chocolate de Mr. Beast. ¿Te compraste o te mandó el mango? No, bueno, fuera que me haya mandado el mango. Me traje de Estados Unidos la plena. Chocolate ecuatoriano mil veces mejor. Y obviamente el segmento al que llega Mr. Beast es muy grande. Llegas acá, ese de Avena Kualaka y hay el helado de Indubayas. ¿De qué es ese helado que se ve tan sabroso? El de Indubayas es de Choco Chips. ¿Cuál es un tip que puedes darle a la gente para perder el miedo a la cámara? Porque normalmente la primera vez que hablas es chuche, estás ahuevado, estás pensando qué dirá la gente. ¿Tú viste mi video disfrazado de hawaiano? Yo no le tengo vergüenza a nada. Y le dije a mi esposa, amor, perdón, anticipadas, te vas a casar. Te vas a casar con alguien que te va a hacer pasar bochornos. Sentido, o sea, yo en año nuevo me disfrazo de viuda y hago un helado de viudas. Después me disfrazo de hawaiano y salgo sin camiseta. Yo soy gordito, entonces no es que estoy luciendo un cuerpazo. Entonces, en realidad lo que más importa cuando tú estás haciendo publicidad es, uno, no tener vergüenza. Dos, saber que lo que estás haciendo estás vendiendo, o sea, estás trabajando. ¿Ves alguna política, algún formulario, o sea, cómo funciona tu cabeza en torno a decir, a ver, si usted me llama, puedo hacer un video, pero le cuesta. Si usted me llama, vale paloma o le cuesta más o no hago su video. O yo le llamo a usted, por favor, colite con un video. ¿Cómo funciona esa movida? Nosotros tenemos el segmento colaboraciones con influencers, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Tenemos un segmento que es con marcas. Si la marca se acerca a mí y me dice, oye, quiero hacer un helado de mi marca, eso va cobrado. Si es un helado por votación, por ejemplo, ayer un niño me puso, Sergio, quiero que hagas el helado de sneakers. Y ese helado sacó 200 likes. Hacemos el helado de sneakers, no le cobramos nada a sneakers, ni tampoco le llamamos y le decimos, oye, ¿me quieres dar productos? Sino que simplemente voy al Megamaxi, me vacío todos los sneakers y con eso hacemos el helado. ¿Cuál es un tip para el emprendedor ecuatoriano para entender el chorizo que es Quito y el mercado quiteño? ¿Y cómo pusiste tú estratégicamente tus ubicaciones? Quito es una ciudad donde hace frío, pero la cultura heladera es súper fuerte. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir quién es tu cliente y si tu cliente te va a comprar o no en el lugar en donde estás. Lo que nosotros primero vemos antes de poner un local de Sergio es que haya parqueadero. Lo segundo que nosotros vemos es que sea residencial. Entonces, mientras más residencial, más gente tenemos el fin de semana, a nosotros nos sirve eso. Una de las cosas es ir a comprar el Super Maxi o el Megamaxi, es lo caso, vayan a ver nuestros marcas que impactan de cómo funciona el centro de distribución para que haya sneakers en todos los Super Maxis, Megamaxis y aquí del Ecuador es del hijo de putas. Pero me quedo con lo tuyo. Yo en este caso ya me digo, oye, Sergio, acolí, te hagamos un video de marcas que impactan. Y chévere, no es que te digo, Sergio, hagamos un video, te cuesta tanto, vamos a hacer canje por el... O sea, creo que sería muy batraso esa huevada. Hoy cobrar con tarjeta de crédito es huevada con Payphone, pero lo más importante es que ya no tenemos que ir a hacer fila en el banco para estar pagando el agua, la luz o el internet. Desde tu cuenta de Payphone vas a ir a pago de servicios y aquí eliges agua, luz, etapa, centro sur, CNT, pacífico y pagas directamente ahorrándote una estupidez de tiempo. Así ya no nos hacen sufrir a los mileniales. ¿Podemos hacer un helado de Payphone? Claro, podemos ir en el helado de Payphone. Por supuesto. ¿Y aceptas Payphone? Claro, aceptamos Payphone. El gordo es el que le hace los videos a Sergio. ¿Dónde le conseguiste al gordo? De Tipty, de Tipty. Pueden ir a ver en TikTok el video de cómo sale esto. ¿Tienes haters? Yo creo que sí he tenido algunos. Me caen más cuando hago alguna colaboración con alguien que sí tiene haters. Guillermo Lazo. Ese no fui yo, ese no fui yo. ¿Qué hijo? Ese fue, ¿cómo se llama el de Pacari? Santiago Peralta. Ese fue Santiago Peralta. Santiago Peralta, espero que seamos panas algún día y que no me odien. Una manera en la que yo manejo es yo respondo medio sarcástico. Entonces, ¿tu helado vale verga? Entonces yo le pongo, ¿quién? Y me pone como que... Y de ahí le pongo, ¿te preguntó? Y todo el mundo era poniendo like y el man me dice, chucha, me cagaste ya, va acá, todo bien, te sigo. Entonces, o sea, hay veces que puedes responder como que chistoso y hay veces que es mejor dejarlo pasar. ¿Cuál es tu aspiración más grande de marca o de persona con la que quisieras hacer una colaboración de helado? Mediáticamente me gustaría poder hacer un helado con alguien tan grande como Bad Bunny o como Leo Messi, que no sé si sea posible. Aunque el mundo de redes sociales realmente te abre para que tú puedas llegar a gente que jamás te imaginarías. Oye, ¿y dónde compras? ¿Compras en colineal estas cosas o cómo la voy a dar? En colineal y pago con pay for. Este sí es mi bro, este sí es mi bolita. Saluda, amigo. Claro, sí. Vamos a ver cuál está. Está buena. Guau. Buenazo. Te gustó. Tienes tantos sabores brutales. El amarillo es el oro de Atahualpa. El azul es el más de los ecuatorianos. El limón está robando los chinos. Y el rojo es la sangre de Abdon Calderón. Sorpresivamente saben a mango, frambuesa y limón. ¿Cuántos helados te pegas al día? Por lo menos uno. ¿Cuántos helados has hecho? Voy en una próxima moto, tengo que chequear la lista, pero voy 750. El récord es 880, así que Santiago Peralta no es el único que tiene que cuidar. Hay un gringo por ahí que tiene el récord Guinness que también tiene que cuidar. ¿Qué está llevando Susa Jefe? Sí, estoy llevando ahorita lo que son dos pizzas, un orden de pocos y una Coca-Cola. Esta moto sí está novedosa. Motos de electric. ¡Muy, vos estás apoyando al medio ambiente! Así es, estamos apoyando al medio ambiente, marca que impacta, ponte pilas, ponte pilas, Santi Peralta. Sí, se viene la competencia de Pacari en marcas que impactan. Puta falla del Santiago Peralta con motos eléctricas. Así se graba con Sergio el heladero los TikToks. Tiene una cabina de sonido insonorizada, que es el carro del Gordon. A ver, ¿listo? ¡Hola, amigos! Hoy helado de marcas que impactan. Venga, nada de hacer guiones, todo a la morocha. Llegando y mamando. ¿Qué es un guión? Con el tercer toque local que vas a abrir, ¿cuántos empleados van a ser en total en D-Sergio? 44. ¿Cuándo este punto de manejar empleados ya se volvió una locura? De que ya no es el chiquito, de esos dos, que les da colitas y ya era esto. ¿Y cuál es un tip para poder crecer en empleados bien y que la gente no empiece a ser huevada? Cuando nosotros empezábamos a crecer, formamos líderes. ¿Qué estudiaste vos? Recursos humanos. ¿En serio? Sí. Puta, con razón que estoy huevada. ¿Y dónde estudiaste? En Nueva York. ¿En qué universidad? Se llama Houghton College. ¿Cómo un paraguayo que estudia en Nueva York vien a parar en Quito? O sea, yo vivo aquí desde el 2001. Por el trabajo de mi papá nos mudamos aquí en el 2001. Creo que una de las cosas que aprendes con Sergio es recursivo, pilas, creativo, hazlo. ¿Algún consejo tuyo? A la hora de ponerle el audio no seas tan picky en escoger las palabras perfectas. Es realmente lo que te salga en el momento porque la gente aprecia esa genuinidad. Como diría León Flores Cordero, yo no me ahuevo. Exacto. ¿Qué es más rentable hoy? ¿Ser TikToker o tener un restaurante? Ser TikToker. ¿Qué tanto más? Cuatro veces más. ¿Cuál es un tip para ese man que está en su restaurante y que dice estoy ahuevado? Y digo, no, esas huevadas, ¿qué se mete la gente? Es para niños. O sea, realmente el que no está llegando al consumidor a través de redes sociales está perdiendo plata. Bien. Creo que aquí hay un libro que se llama Comerciantes de Atención, de cómo han evolucionado desde el periódico hasta el celular. Y lo que dice el Sergio, hoy la publicidad, no tienes que tener millones de dólares, no tienes que ser guapo, no tienes que hacer pinta. El tema es lánzate. Actualmente hay que aprovechar redes sociales. Ahorita está en el proceso creativo de subir el video. Si bien es una máquina de pensar, está analizando cada palabra. ¿Has tenido algún helado que valió paloma? Sí, el de Chaulafán valió paloma. No, lo probó todo el mundo, nadie lo compró porque estaba asqueroso, o sea, había Chaulafán congelado. Ahora vamos a transformar a Di Sergio en un local de conferencias, pero ustedes pueden ir a Nicolás R. Muñoz, aparte del botón de suscribirse hay el botón de unirse, somos 100 personas ya en la comunidad, que por menos de lo que te cuesta Netflix, tienes todas las semanas un video de valor sobre un resumen del libro y nos vemos una vez al mes online. ¿Pero cuál es un tip que le vas a dar a la gente que va a venir hoy de marcas que impactan de la comunidad en torno al manejo de un restaurante? Uno de los tips que yo aprendí de mi papá, por lo menos funciona súper bien en el área de restaurantes. Así como tú escuchas que la gente diversifica sus inversiones, pues para tener en qué recaer si una de ellas falla, nosotros hacemos lo mismo en restaurantes. Entonces, por ejemplo, Quito es muy heladero, pero cuando llueve y hace frío en Quito, nadie te compra un helado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ofrecer diversidad de productos. En nuestro caso, nosotros somos pastelería, heladería, restaurante, bar, cafetería y pizzería. Entonces, ¡Sortefatos en Nightclub! Ahí ya tengo los polls. Sí, claro. Ahí ya están. Y realmente tienen los polls listos. Ya están listos. Bueno, este es de nuestros seguidores más fieles. Para la gente, presentan su nombre, apellido y bebida alcohólica favorita. Alejandro Checa, el shot ecuatoriano. ¿Qué helado pediste? Helado de encebollado. Por favor, Alejandro, haga la degustación y diga a la gente en vivo qué tal está. ¿Tienes chible? ¿Tienes cebolla? Chible, cebollita y sal, dicen, y sal. Ajá. A ver, pues dele. Primer paladar. Bueno, bueno, buenazo. ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo, garota! Así, el Sergio, como le ven de buena onda, es con cámaras, sin cámaras, en la familia, con los amigos, con los empleados, fuera de cámaras, es de negocio, hijo de puta, cómo les jode a los pobres mijines, ya ha habido un man que ha salido, que erosioso, y puta, ya le tiene cargado, como que es un inside joke de la empresa. Pero súper, sumamente interesante cómo su buena vibra y su buena onda la transmite a todas las personas con las que comparte. Si entendemos cómo el hecho de la casualidad de haberse lanzado a TikTok le hizo crear un imperio en redes sociales con ni sé cuántos millones de seguidores, podemos entender que hay cuestiones en donde ya no es lo que te pasó, dónde estudiaste, que no hubo oportunidades, sino es hacernos responsables de nuestra propia vida. Cuando los ecuatorianos entendamos y dejemos de decir, chuta, es que me dejó el bus, no es que te dejó el bus, puta, el bus salía a las 7, llegaste a las 6 y 58, ya estaba cerrada la puerta. En vez de decir, me dejó el bus, es no llegué a tiempo. Y tomemos esa responsabilidad, podemos cambiar muchas cosas en el país. Y eso hará que si es que nacimos en Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí tienen un par de videos más de restaurantes ecuatorianos, de los cuales puedes sacar mucha inspiración.